Buenos días, bienvenidos a este seminario ICJ Living Cases del área de Derecho Financiero y Tributario de la UNED. Hoy tenemos con nosotros a Lisset Juárez, investigadora de la Universidad de Cuernavaca, que ha estado realizando una estancia en nuestro departamento con el fin de examinar a fondo la jurisprudencia constitucional y la doctrina española sobre los mínimos existenciales, personales y familiares, su aplicación especial a los rendimientos del trabajo, con el objetivo de comparar el sistema español con el mexicano y elaborar propuestas que sirvan para una reforma que incremente la justicia tributaria en el impuesto sobre la renta mexicana. Lisset, muchas gracias por venir a España, por acompañarnos y tienes la palabra. Muchas gracias doctor Pedro, en realidad tengo que expresarle que ha sido extraordinario anfitrión, me he sentido muy consentida y hoy con esta oportunidad en esta hermosa universidad estoy totalmente complacida. Muchas gracias también al doctor Isidoro Martín Dégano por contribuir a este acercamiento profesional que ha sido tan importante para mí. Mi trabajo se titula Mínimo Exento, propuesta de reforma para el sistema tributario mexicano a la luz del principio de capacidad económica, con un enfoque particular en los rendimientos del trabajo. Este principio en mi país es reconocido en la Constitución como principio de proporcionalidad. La Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido a bien expresar en diversas posturas que este principio se equipara al principio de capacidad económica o capacidad contributiva, como ustedes lo tienen reconocido, pero no ha dejado de llamársela en el texto constitucional principio de proporcionalidad. Creo en este punto que hay una primera precisión que yo haría y me parece que sería importante llamarle por el nombre que realmente merece el principio de capacidad contributiva, puesto que la proporcionalidad, entiendo, es un principio en materia penal incluso, relativo a la aplicación de las sanciones y no tiene en realidad mucho que ver con el principio que no son. Como bien sabemos, este principio es muy importante en la configuración de un sistema tributario justo. Así que por eso nos enfocamos en este principio y básicamente en sus dos límites. El límite hacia arriba, que es el techo de este principio, la no confiscatoriedad, un impuesto no puede ser tan elevado que sea confiscatorio, y el piso inferior, el suelo, que un impuesto tampoco puede ser tal que afecte esta cantidad mínima que un sujeto necesita para cubrir sus necesidades elementales. Este principio encuentra su más clara evidencia y proyección en los impuestos directos. No quiere decir por ello que en los otros impuestos no tenga que materializarse, sin embargo, creo que creemos que es el impuesto en el que con más facilidad a lo mejor puede configurarse un mecanismo justamente que obedezca a este principio del mínimo existencial. También creemos que en el impuesto sobre la renta, por ser el protagonista en la recaudación fiscal, en la recaudación en México, y un gran porcentaje que este aporta, pues esa es de suma importancia, además de que una buena parte de esta recaudación es integrada por los trabajadores, por trabajadores que ganan de 1 a 5 salarios mínimos más o menos. Vemos pues que son trabajadores con ingresos muy bajos y que abonan mucho a la construcción de este impuesto. De ahí que tengamos cierto también interés en analizar los rendimientos que provienen del trabajo y que son tan bajos, justamente que se sitúan en esta media de 1 a 5 salarios mínimos. El mínimo exento sí ha sido reconocido por la legislación mexicana, de manera creo que un poco corta. Inicialmente fue en 1974 cuando se reconoce al mínimo exento para quienes ganaran un salario mínimo. Se les considera exento justamente este primer salario mínimo, pero solamente a quienes ganan un salario mínimo. Posteriormente vinieron algunas reformas, se cambió en lugar de hacer exención, se consideró como una deducción. Hoy por hoy vuelve a quedar como exento solamente un salario mínimo, pero insisto, para quienes solamente ganan un salario mínimo. Quien gane dos, tres, cuatro, pues ya no se le considera esta exención. La Suprema Corte de Justicia también ha dicho que en la Ley del Impuesto sobre la Renta efectivamente sí se prevén mecanismos protectores del mínimo exento. ¿De qué forma? Bueno, pues a través de la liberación, como mencionábamos, del pago de gravámenes a los trabajadores que perciben un salario mínimo, como exenciones parciales, algunas deducciones personales y algunas otras exenciones desvinculadas en algún rubro específico. En cuanto a la exención, que ya veíamos el salario mínimo, bueno, pues queda corto, es insuficiente, porque habría que considerar a la generalidad de los contribuyentes, no solamente a quien gana un salario mínimo. Además de que si vamos a tener como referencia ese salario mínimo, pues valdría la pena revisar la eficiencia, el alcance que tiene ese salario mínimo para cubrir necesidades básicas. En realidad es muy bajo, son 60 pesos a lo que equivale un salario mínimo, son 3.3 euros, para tener una idea, no se vive desde luego en Europa, pero no se vive en México con esa cantidad, no se puede cubrir. Entonces habría que revisar también esa parte. En cuanto a los demás mecanismos que la propia ley considera, sí tenemos algunas deducciones, algunas generales, otras personales. En cuanto a las generales, prácticamente ninguna de ellas se vincula directamente con la tutela del mínimo exento. Probablemente, veía yo que son dos que de manera indirecta sí se relacionan con esto, serían las cuotas patronales al Seguro Social y las aportaciones para fondos de pensiones o jubilaciones. De manera indirecta, pues sí, podría vincularse al mínimo exento. Sin embargo, son las deducciones personales las que yo creo que sí se vinculan de manera directa, con el mínimo exento. No digo que sean suficientes, pero sí se vinculan. Y de hecho es la parte que yo creo que es la parte más bonita de la ley del impuesto sobre la renta, porque es el único lugar en donde se refiere un poquito a la protección de la familia. Tenemos en esta parte a los honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios, gastos de funeral, todos estos cuando los efectúa el contribuyente para él, para su cónyuge, su concubina, o ascendientes o descendientes. Aquí vemos, pues, que sí abarca un poquito a la protección de la familia. Tenemos también gastos por transportación escolar, intereses por créditos hipotecarios, destinados a adquirir una casa habitación, y las primas de seguros que se pagan por gastos médicos complementarios o independientes del servicio de salud pública. Creo que esta es la parte que más podría vincularse a la protección del mínimo exento. Hay otro tipo de exenciones por las que tampoco se pagará impuesto sobre la renta, pero creo que tampoco están vinculadas directamente al mínimo existencial exento. Solamente podría haber una de estas exenciones que dice que cualquier ingreso percibido con motivo de subsidio por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías, actividades culturales y deportivas. Podría ser, podría ser, sin embargo, pues es lo único que existe. Así que bajo este panorama, creemos que es importante proponer, pues, algunos ajustes, algunos cambios en este sentido. Sabemos que para cualquier reforma que se intente en un sistema tributario, se debe considerar una evaluación muy seria del impacto recaudatorio que se podría resentir. Entonces, bueno, desde luego hay que evaluar y hacer algunas simulaciones económicas, tener datos duros, muy serios, por las instituciones correspondientes, la Secretaría de Ciencias de Crédito Público, el SAT, hay instituciones que puedan colaborar en este sentido. Nuestra propuesta va a enfocarse más bien en una vertiente estructural, aunque sí intentaremos al final hacer señalamientos sobre algunos elementos cuantitativos que tendríamos que considerar para la generación de estos cambios. En la vertiente estructural, implica primero algunos cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A lo mejor son más bien enunciativos, pero que creemos que son importantes. Primero, ya comentábamos que la Constitución habla del principio de proporcionalidad, que creemos que no es en realidad a lo que debe referirse, es otro tema y otra materia incluso. Vemos que aquí debiera de quedar muy claramente que se refiere al principio de capacidad económica o capacidad contributiva, como ya la Corte incluso lo ha entendido. Por otro lado, es necesaria la introducción del concepto tal cual de mínimo exento personal general y familiar, lo que abonará indudablemente a una más amplia protección de la familia en el terreno de la fiscalidad. En esta misma vertiente estructural, necesariamente vamos a tener que alcanzar a la Ley del Impuesto sobre la Recta, por ser el lugar donde se pasa del discurso meramente programático a una efectiva tutela de los principios aquí tratados. Sin embargo, conscientes, insisto, de los efectos recaudatorios que se van a resentir con la introducción, en su caso, de estos mínimos vitales, personales y familiares, creemos que es importante que se generen varias etapas, que es una introducción paulatina. En la primera de ellas, y aprovechando los elementos que ya existen en el sistema tributario mexicano, tendríamos que, sencillamente, lo que se entiende hoy como la exención del salario mínimo, ampliarla a todos, a la generalidad de los contribuyentes, no hacerla tan restrictiva. Eso es lo primero, ampliarla. En esta parte, yo creo que también podría considerarse algún incremento en los tipos de deducciones, en el apartado específicamente de deducciones personales, relativas a lo mejor a gastos por útiles escolares, por medicinas, en el caso que fuera justificado y necesario, de uniformes, tal vez, todas estas deducciones personales creo que podrían introducirse. Esto en una primera etapa. En una segunda etapa, ya tendríamos que introducir con un poquito de urgencia lo que es el mínimo familiar. Aquí sí, ya tendría que aplicarse a través de una reducción en la base, por circunstancias especiales, mismas que merman indudablemente la capacidad económica de un sujeto que tiene a su cargo gastos de manutención de descendientes, de ascendientes, incluso de circunstancias de discapacidad propias o de sus dependientes económicos. Aquí no voy a ahondar mucho, sin embargo, ya de acuerdo a otras experiencias, España es un ejemplo también, la propuesta sí se enfoca en una reducción, consideramos que sería lo más adecuado, hacer una reducción en la base imponible, es la técnica que se considera como la más transparente, la más clara, la más eficiente, la técnicamente adecuada y además la que más pudiera, puede beneficiar al contribuyente. Entonces, nos enfocamos por esta posibilidad y en contrapartida, desde luego, tendrá que incrementarse la progresividad en las tasas impositivas, será el efecto que necesariamente compensará esta circunstancia. En el caso de que el monto que equivale al mínimo personal, al mínimo familiar, llegar a exceder el monto que corresponde al ingreso del contribuyente, vemos la posibilidad de que pudiera, a lo mejor, arrastrarse al siguiente ejercicio fiscal. Aquí habría que ahondar un poquito más en esta posibilidad, pero bueno, creemos que pudiera suceder. Como también hemos expresado, hay algunas deducciones actuales en la ley, lo que ya mencionábamos de gastos hospitalarios, dentales, todo esto, que si bien efectivamente si abonan y tienen un vínculo específico con el mínimo existencial exento, pues son meramente intermitentes, aunque protegen a la familia, pues pudiera ser que en un ejercicio fiscal nadie se enferme en la familia, y nadie se muera, y entonces no hay gastos que deducir, son circunstancias que pueden surgir, pero que no obedecen directamente a una protección real y efectiva. Entonces sí se antoja, pues urgente, esta protección. Concretamente, en el caso de discapacidad, no hay ninguna disposición en la ley que haga referencia a este tratamiento fiscal específico que tendría que darse, solamente hay incentivos fiscales en la parte final de la ley para los empresarios que contraten que contraten gente en determinado porcentaje con alguna discapacidad. Indudablemente de manera indirecta se abona en beneficio de este sector, pero no hay prestaciones o un tratamiento especial para estas personas que indudablemente pues si ven afectada o impactada su economía, ¿no? Y bueno, consideramos también que ya que se dieron estas etapas, la tercera etapa, perdón, se me estaba pasando, ya sería sencillamente incrementar, mejorar los mínimos que hasta ahora ya se hubieran introducido en la legislación fiscal, ¿no? Consideramos que cada año tendría que hacerse alguna evaluación, alguna revisión para ver cómo está la aplicación que hasta ahora se hubiera ido haciendo efectiva, ¿no? Cuáles han sido los efectos económicos, financieros, incluso laborales, cualquier efecto que hubiera podido surgir a lo largo de esos periodos y para ver en su caso también si se han actualizado estos mínimos o si además de actualizarse pueden sufrir algún incremento más considerable o mantenerse así. Finalmente ya solamente referiré el enfoque específico que pretendía yo introducir en cuanto a los rendimientos del trabajo. Consideramos, bueno, que al no estar reconocido un mínimo exento general, pues indudablemente esto también impacta en las rentas, pues en las rentas medias y bajas, ¿no? Además no hay un trato realmente, y no considero que deba haber un trato especial de mayor beneficio para esta renta, sin embargo sí creo en la sensibilización que debe existir por parte del sistema fiscal para rentas tan bajas como las que hay en mi país y entonces para determinado rango creo que sí sería importante hacer un tratamiento más sensibilizado introduciendo a lo mejor una reducción calculada tanto alzado como aquí lo hacen para realizar estas actividades considerando los gastos en que los trabajadores incurren, ¿no? al realizar, o el contribuyente trabajador incurre al realizar efectivamente una actividad laboral. Si no fuera una reducción calculada tanto alzada podría ser aplicar deducciones, ¿no? deducciones en la cuota, que es otra opción, por gastos específicos. Estos gastos serían, por ejemplo, transportación, ¿no? la movilidad que le implica el hogar al trabajo que no está cubierta, uniformes, que los uniformes los puede deducir un patrón, como un empleador los paga los puede deducir, pero un trabajador no, cuando no se le otorga, o la ropa para acudir a trabajar, que es indispensable también, ¿no? El calzado, desde luego, hasta determinada cuantía, en fin, determinar el tipo de actividad laboral de la que se trate, a lo mejor hay más necesidades o menos, ¿no? que pudieran cubrirse con este tipo de tratamiento. Y, bueno, pues como mencionábamos, sí va a ser importante puntualizar y generar algún tipo de datos, en eso estamos, todavía no tengo los datos concretos, creo que eso va a llevarme mucho tiempo, no sé si logre hacerlo para terminar la maestría, pero intentaré tener datos más duros para concretar algún tipo de cuantías específicas, ¿no? Y, bueno, pues ese sería el trabajo que estoy desempeñando. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar hay que felicitar a Dissert por la exposición que ha hecho de su trabajo, que ha sido muy clara y reveladora. Yo, si queréis, me reservo mi opinión para el final y cedo la palabra a vosotros. Muchas gracias, Isidoro. Yo soy Pedro Herrera. Quería hacer una pregunta a Lisette. En el sistema laboral mexicano, según has tenido ocasión de comentarme, existe una diferenciación del salario mínimo según los distintos estados o distintas zonas. ¿Piensas que esa, imagino que está relacionado con el coste de la vida, ¿piensas que esa diferenciación de salario mínimo debería reflejarse en el mismo exento? ¿Lo vas a recoger así en tu propuesta? ¿Cuál es tu opinión? Sí, de hecho sí se toca a lo largo del trabajo. Efectivamente hay en la actualidad dos zonas económicas en el país, la A y la B. Están divididos, en realidad no hay un criterio muy claro qué zonas pertenecen a la A y cuáles a la B, porque están como muy combinadas. La diferencia de salarios mínimos es en realidad poca, pero además de estos dos salarios mínimos, hay salarios mínimos interprofesionales que dependen de cada actividad económica. O sea, hay como muchas divisiones y subdivisiones ya dependiendo de cada actividad. Sí, si obedecen, seguramente tendrán que obedecer a las necesidades de vida, que no debe ser igual vivir en Monterrey, vivir en Guerrero, vivir en Cancún, indudablemente. Y sí creo que pudiera darse lugar con una seria descripción de todos estos datos que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos nos debe de tener, definir claramente a lo mejor varios, al menos dos, diferentes mínimos exentos, dependiendo justamente de cada necesidad, de cada lugar pudiera ser, dos o más. Esto creo que no va a abonar mucho para la practicabilidad administrativa de la administración pública, valga la expresión. A lo mejor no les va a gustar mucho, va a ser más trabajo probablemente, no lo sé, pero creo que sí, sí sería importante, obedeciendo a estas circunstancias económicas diferenciadas, poder establecer mínimos exentos, al menos dos distintos. Hola, soy Juan Vitorica. Bueno, me parece entender que el salario mínimo en México no tributas por el primero, pero tendrías que ganar un salario mínimo. Si ganas cinco veces ahora mismo, tributas por todo, ¿no? Sí. Claro, yo entiendo que en nuestra legislación los 5.151 son para todo el mundo. Ganes 10 millones, y esa es la forma que, en mi opinión, con esta, con el principio de generalidad, cuando la Constitución dice todos, es cierto, ¿no? Claro que alguien dirá, y con razón, que a un señor que gana 200.000 euros, los 5.000 le hacen mucho menos que al que gana 7.000, ¿no? El salario mínimo, que está a 6.000 y pico, ¿no? Al año, evidentemente, ¿no? Pero lo cierto, y es una opinión, ¿no? Es que, claro, teniendo en cuenta cómo despachamos asuntos tributarios en España, realmente, creo que hoy por hoy, realmente la única manera es ajustar, ¿no? Es decir, 5.151 para todos, porque si hubiese mirado a todo el mundo lo que hace, realmente sería imposible, ¿no? Pero me sorprende que en México te digan, bueno, si ganas uno, no pagas. Pero a partir de uno pagas por todo, ¿no? Realmente creo que ahí la proporcionalidad, el sistema no es proporcional, ¿no? Creo que ahí, el hablar de proporcionalidad, no sé cómo lo especifica vuestra Corte Suprema, desde luego, pero creo que ahí hay que ahondar, ¿no? Y además estoy de acuerdo contigo, ¿no? Quizá no sea la palabra proporcionalidad adecuada, aunque en nuestra Constitución sí usa la palabra proporcional, más o menos, ¿no? Pero sí es verdad que, desde luego, para hablar de capacidad, es decir, el que gana, los primeros 60 los gana todo el mundo, ¿no? Y luego ya que ganas un poco más, un poco menos, bueno, pues yo creo que ahí también hay un tema importante, ¿no? Es decir, para hablar de un mínimo exento y hablar de principios de proporcionalidad y justicia tributaria, habría que pensarlo para todos. La verdad es que no lo has dicho, me imagino que tendrá una razón, ¿no? Me imagino que la plasmarás en su momento, pero, bueno, habrán dado alguna explicación en su momento, ¿no? El por qué en la Corte Suprema, cuando se ha pronunciado acerca de mínimos requisentos y familiares, pues habrá dicho algo, ¿no? Te añado además que me ha gustado mucho el tratamiento que has hecho, no lo había pensado nunca así, ¿no? Cuando has dicho, bueno, mínimos personales y familiares, como con un guiño a esa protección de la familia, que yo no había visto, ¿no? A mí eso me gusta mucho, o sea, me parece una cosa muy importante, ¿no? Que quizás nuestro sistema esté un poco olvidado, ¿no? Nuestra posición habla de protección a la familia, pero en materia tributaria no se refleja mucho, ¿no? Sí, algunas cosas para familias numerosas, unos mínimos personales y familiares, pero, bueno, evidentemente no es lo mismo y la aportación social que hace el que tiene ocho hijos no es la misma que el que no tiene ninguna, ¿no? O el que tiene una... Eso me ha gustado, me ha parecido una cosa muy interesante, me ha gustado mucho, la verdad. Gracias. Sí, efectivamente, en ese sentido va la primera etapa de la propuesta que se generalice esta exención del primer salario mínimo y sí, la razón, bueno, dice la Corte que no es necesario que se exente a todos de un salario mínimo cuando hay otras formas de tutelar justamente el mínimo exento a través de, ya comentaba, de deducciones, de reducciones, incluso de la tasa cero, por ejemplo, al IVA, el impuesto al valor agregado, no se paga en determinados alimentos, medicinas, incluso hay libros, hay algunos elementos por los que uno paga ciba. Si se la corte con todos estos otros elementos, pues ya vamos ahí compensando el hecho de que no todos se les exente un salario mínimo. El constituyente en su momento consideraba que solamente, fue una medida más bien proteccionista para los trabajadores, justamente fue enfocado, fue como, ya que se obtuvo el salario social, el salario mínimo, como una conquista social en su momento, fue en este sentido que se pretendió como proteger y cuidar mucho al trabajador que ganaba, en su momento, pues estaba bien, estuvo muy bien cuando surgió esto, pero poco a poco pasa el tiempo y el salario mínimo va quedando en el olvido, y el salario mínimo no es actualizado, o cuando se actualiza, pues es meramente simbólica la actualización, es verdaderamente de risa, ¿no?, a lo que equivale a un salario mínimo. Bueno, pues yo voy a aprovechar que me he leído el borrador que me has enviado, y me voy a relacionar con la exposición que acabo de hacer. De nuevo reitero la felicitación por la claridad en la exposición, y creo que esta claridad la deberías trasladar al trabajo. Lo dominas el tema, pero también es cierto que es un borrador lo que yo he leído, y que está a falta de pulir. Pero he hecho en falta esta sencillez y descripción que has tenido en la exposición en el trabajo. Hay que conectar todos los temas, conectar los capítulos uno detrás de otro, por qué haces una exposición en el primer capítulo de la parte general, para luego tratar el mínimo exento, y sobre todo explicar, con un párrafo o dos, no es más necesario, al principio de cada capítulo y al final de cada uno, por qué vas a tratar el segundo. Yo he hecho en falta una conexión entre el mínimo exento y el último capítulo dedicado a los rendimientos del trabajo. Tienes que explicar. Cuando lo has hecho aquí en la exposición, se entiende, pero en el trabajo escrito hay un corte muy abrupto entre el segundo y el tercero. Deberías acabar el segundo con una presentación de lo que vas a hacer en el tercero, y el tercero con una introducción de lo que vas a tratar y por qué lo vas a tratar. En este sentido, de aclarar, sería muy conveniente, dado que es un trabajo comparativo entre España y México, anota de pie de página toda la norma que vas a tratar, pues copiarla, de tal manera que el lector español o mexicano sepa, por ejemplo, cuál es el salario mínimo en México. Me ha sorprendido que has dicho que son 60 pesos. Bien, pues yo creo que no debes limitar el trabajo al lector mexicano. El lector español tiene que tener esas notas aclaratorias de 60 pesos, pues serían tantos euros. La normativa española que habla de los 5.500 euros la tienes que recoger, anota de pie. Me imagino que eso lo tienes pensado, pero en este borrador no está. Las normas relativas al tratamiento de la discapacidad o de las personas ascendientes o descendientes que generan un mínimo exento tienen que aparecer reflejadas. Las siglas a las que te refieres, con acil, vamos, a lo que sea, tiene que aparecer el nombre completo porque es una pena que esto lo limite solo a un lector mexicano. Tiene que ser un trabajo para ambos lados del Atlántico.